Hola, ¿cómo estás? Soy Toño de Todos, Somos Enfermería y esta vez vamos a reaccionar a las peores canalizaciones que hay en internet o en este caso en videos que se encuentran en YouTube y en TikTok. Nosotros vamos a identificar qué técnicas son las buenas y qué técnicas son las malas. Vamos a ver los errores y vamos a ver qué es lo que pasó y te lo voy a explicar poco a poco para que tú no cometas el mismo error. Así que pues, vamos a comenzar. ¿Vale? De una vez te quiero avisar que va a haber sangre. Si eres un poquito, un poquito sensible, pues vas a ver sangre, ¿vale? O sea, de una vez te avisó, yo aquí te spoleo que va a haber sangre porque algunas técnicas son fallidas y vamos a definir el por qué para que tú, como te dije, no puedas cometer este error, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el primer video. Ok, primer error que aquí puedo ver. Primeramente, el catéter venoso periférico ya está dentro de la vena. Por lo tanto, la técnica que hicieron quiero suponer que es correcta. Pero, obviamente a mí me gusta poner mucho pero a las cosas. Cuando nosotros ingresamos el catéter, nosotros vamos a ver un retorno sanguíneo. Es decir, cuando nosotros le demos a la vena, nosotros vamos a ver que la sangre va saliendo poco a poco. Al momento que nosotros veamos ese retorno venoso, es el momento para quitar el catéter. Es el momento para quitar el torniquete. Yo le llamo torniquete a aquella presión que nosotros estamos haciendo de manera distal para poder observar mucho mejor las venas, que se puedan dilatar y así hacer una técnica correcta. Pero aquí ya hasta le pusieron el equipo de venoclisis. El equipo de venoclisis es esa manguerita. Aún sigue teniendo el torniquete. Y eso no, no. ¿Por qué? Porque te repito, si nosotros dejamos el torniquete, hay presión. Y lo más seguro es que salga sangre en ambulancia. Sobre todo cuando no tenemos cuidado. Así que vamos a seguir viéndolo. ¿Ok? ¡Au! Ok, vale. Yo te advertí que iba a haber sangre, yo te advertí. Ok, el torniquete jamás lo quitan. El equipo de venoclisis mal colocado. No lo aprietan, simplemente piensan que... El equipo de venoclisis mal colocado. Error de estudiante de enfermería. Nosotros cuando ponemos el equipo de venoclisis es literalmente hasta donde llegue. Y tenemos que fijarlo con un apósito transparente y unas cuantas corbatitas, ¿vale? Pero aquí el principal error es el torniquete. Seguimos haciendo presión, haciendo que la sangre vaya con fuerza. De igual manera podemos retrasar un poquito el video. Aquí podemos observar que en todo el catéter venoso periférico y parte del equipo de venoclisis hay sangre. Ese es el error más común que se da. Y es cuando se preguntan, oye, ¿por qué cuando instalé todo esto el equipo de venoclisis se me tapó? Bueno, principalmente porque la sangre coagula. Si hay sangre dentro del tubo, hay factores coagulantes. Lo que va a hacer es que se formen pequeñas costritas y se tape el equipo y se echa a perder. Y ahí es cuando nosotros desperdiciamos el equipo de venoclisis y desperdiciamos el catéter porque ya es inservible. Entonces, todo esto lo puede provocar el torniquete. Hay que tener mucho cuidado al poderlo quitar. Hay que tener mucha atención en qué tiempo hay que quitarlo dentro de la técnica. Y ahí está mal puesto, haciendo que se zafa y pues empieza a derramar la sangre. Aquí el error fue el torniquete. Vamos con el siguiente video. Aquí está utilizando otro tipo de torniquete. Este tipo de torniquete no me gusta. Es decir, este lo aprietas y hay un botoncito. Y este botoncito cuando lo oprimes sale disparado el torniquete. Y no me gusta, ¿sabes? Pero bueno, se ocupa. Me tocaba canalizar con el catéter que no había usado antes. Ahí podemos ver justamente la gotita de sangre. A eso me refiero, cuando nosotros veamos esa sangre pasar por la cápsula del catéter, se llama retorno venoso, nosotros procedemos a quitar el torniquete para evitar esta presión y evitar el exceso de sangre que sale. Aquí empecé a dudar. Ay, nunca me espanté. ¿Qué? Sí, me... A ti ya me di cuenta que si lo metí sin el plástico. Para los que no sepan, les doy contexto, ¿vale? Pídanme contexto, les doy contexto. El catéter venoso periférico cuenta de dos cosas. La aguja, para que nosotros podamos perforar la piel y llegar a la vena. Y el plástico que mencionan. El plástico va a estar alrededor de esta aguja. Lo que nosotros vamos a hacer es ingresar la aguja, puncionar, dejar el plástico y sacar la aguja para los que no sepan. Entonces, para los pacientes o las personas que han tenido un catéter venoso periférico, lo que en verdad tienen no es una aguja. Es un plástico flexible que me va a ayudar a la administración del medicamento. Y aquí la chica lo que hace es puncionar, lo hace bien, hay retorno venoso, pero no existe el plástico. La chica aquí se dio cuenta bastante rápido. Se ríe por eso. Pero si yo sigo perforando con la aguja, voy a puncionar la piel, llego a la vena, me da retorno venoso. Pero si tengo el pulso más fuerte, es decir, si tengo un poquito más pesada la mano, lo que va a hacer es que la aguja traspase la vena, la ponche, vaya al músculo y pueda tocar un nervio o un tendón. Entonces, esto ya es bastante peligroso porque ya estoy metiendo un objeto punzocortante en otra área que no debería tener objetos punzocortantes. Y obviamente esto va a crear un dolor horrible. Aquí la chica, pues obviamente, como es con aguja, pues le va a ponchar la vena, se le va a formar un hematoma y hasta ahí. Pero si, por ejemplo, funciona y sigue puncionando, pues va a ir cortando por dentro. Aquí se ríe porque pues se dio cuenta a tiempo, cosa que no tenemos que hacer. Pero vaya de los errores se aprende. Entonces hay que tener mucho cuidado que tu equipo esté completo a la hora que tú vayas a puncionar. Y que obviamente funcione. Revisa la esterilidad del objeto, la fecha de caducidad y ahora sí haces tu técnica. Vamos con otro video. Ok, está funcionando. Está funcionando. Ahí yo no estoy viendo si está... Ok. Ok, nosotros debemos estar seguros si estamos en vena o no. Es muy importante no tapar la visibilidad para que nosotros podamos ver el retorno venoso. Si yo no lo estoy viendo, a esta perspectiva, dudo que el enfermero o la persona esté viendo si hay retorno venoso o no. Entonces yo estoy dudando de que se encuentre en vena. Está metiendo. Está metiendo, ¿por qué? Ok, me retracto si estaba en vena. Pero lo mismo del video pasado. El torniquete, aunque este es de cinta, hace presión. El que él haya puncionado bien en la vena. Ok, todo bien. Pero él, lo más seguro, y vuelvo, es que no identificó cuándo estaba en el retorno venoso, lo cual hizo, obviamente, sacar la aguja, meter el plastiquito y el torniquete seguía haciendo presión. Y cuando hace presión, hace que la sangre salga así, como fuente, como chorro, ¿me entiendes? Y problema aquí que ahorita estoy viendo y lo más seguro es que tengo razón. Sigue saliendo la sangre. Sigue saliendo la sangre. Apenas van a quitar el torniquete. Aquí podemos ver que la sangre sigue saliendo. Quitan el torniquete y la sangre para. A eso es lo que me refiero. Sigue saliendo la sangre. Y le pone el taponchito. Sigue saliendo sangre. Causa risa. En el momento es experiencia. Pero nunca olvides que estás en una vena. Una vena que va a tener ramificaciones y va a llegar a la vena cava superior. En este caso en el brazo, vena cava superior. Y tenemos contacto directo con el corazón. Si en una de estas payasadas se llega a filtrar alguna infección, el paciente o la persona tendrá una infección a nivel del sistema circulatorio y me puede provocar una enfermedad, una patología más grande. Esto no está para reírse. A lo mejor ellos no lo tienen en ese momento contemplado. Aquí fallaron dos cosas. Una, no estaba seguro si estaba o no en vena porque no vio el retorno venoso. Por lo tanto, obviamente no quitó el torniquete. O a lo mejor latinó, quedó en vena. El torniquete seguía haciendo presión y hacía que la sangre saliera completamente. Él quita el torniquete, baja la sangre y aún así no hace la presión necesaria. Quiero ver en dónde está haciendo la presión. Aquí podemos ver que él está haciendo presión para tapar la sangre aproximadamente dos a tres centímetros atrás del catéter. No lo hagas. Si vas a hacer esa presión, hazla justamente donde puncionaste, medio centímetro. Y tú vas a hacer una presión de tal modo que el catéter, en vez de estar acostado, se levante. Porque al momento que tú haces la presión y el catéter se levante, vas a obstruir, obviamente, la salida de sangre. Fíjate dónde está su dedo. Aquí va a puncionar y empieza a poner el dedo muy lejos. Pone el dedo y lo pone tres centímetros después. Obviamente, el plástico no está ahí y lo que está pasando es que la sangre sigue saliendo. Y sigue saliendo. Quita. Y sigue saliendo la sangre. ¡Oh! Sigue saliendo la sangre. Es que no lo puede poner. ¿Es tan difícil poner el taponcito en el catéter venoso periférico? ¿Tú qué opinas? Ok. Algo que vimos aquí y no estuvo nada bien. Al momento que él está preparando el catéter, toca el plástico. Vamos a repetirlo. Lo toca. No. Ahí ya contaminó. Mire. Sigue tocando. Lo volvió a tocar con el dedo índice. Funciona. Jamás vi tampoco la técnica de asepsia. Esa técnica de antisepsia no la vi. No la vi. Por lo tanto, no cuenta. Lo toca. No vi la técnica de antisepsia. Procede a puncionar. Lo está metiendo muy inclinado. Y ahí lo acuesta. No está en vena. Ni le va a dar. ¿Cuánto te ha puesto? Lo sigue tocando. No debes de hacer eso. Ya es la tercera vez que lo toca. Ok. Cuando tú punciones y veas más de la mitad del catéter ya metiste y no estás en vena, ni lo intentes. Es decir, tú puncionas y si ya metiste más de la mitad del catéter y no estás en vena, ya no le busques. No la vas a encontrar y únicamente vas a lastimar a tu paciente. Así de sencillo. Hay muchas enfermeras que meten todo el catéter tratando de buscar la vena hasta acá. Cuando la vena está antes. Y eso le está provocando mucho dolor al paciente. Vuelvo a lo del principio. Estás perforando otros tejidos que no. Le puedes dar un nervio a un tendón y la rehabilitación te va a salir muy cara. Ya lo metió. Ahí ya metió todo el catéter y no hay sangre. Hay que sacar. Ya hay que sacar. Cuarta vez que toca. Lo quiere seguir metiendo. Ya no le va a dar. Porque ya metió todo el catéter. La aguja. La punta de la aguja está bailando adentro. No está en vena. Lo sigue sacando. Lo sigue metiendo. Quinta vez que toca. Lo sigue sacando. Lo sigue metiendo. No hizo la antisepsia. Está metiendo puras bacterias. A ver si no se le hace un absceso. Nada. No lo va a sentir. Aunque nosotros hagamos eso. Aunque nosotros tratemos de sentir la vena. Obviamente el paciente se pone nervioso. Tiene miedo. Y la vena se va a reconstruir. Ya no. Es mejor quitar y evitarle más dolor al paciente. No. 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 Sexta vez que toca. Séptima vez que toca. Ok. Gracias. No. Octava vez que toca. Novena vez que toca. Ahí lo deja. No te preocupes. Aunque le pongas el algodón. Ni siquiera le va a sangrar. ¿Por qué? Porque jamás estuvo en vena. Y ahorita lo vamos a ver. Lo sacó. Y aunque haga presión. No se va a desangrar. Porque ni siquiera estuvo en la vena. Vamos a adelantarle porque al parecer lo va a intentar nuevamente. Muy malo. No sé si sea el mismo catéter o sea otro nuevo. Pero puso el catéter en una superficie contaminada. Por favor. Ojalá no hagan esto. Ahí puedo observar que ya se le ve. Ah, ok. Ya hizo la antisepsia. Mal, por cierto. Recuerda arriba hacia abajo. Derecha, izquierda. Todo eso. Esto mal. Yo ahí estoy viendo la vena. Ya si no le atina es que... Ahí está tocando una vez el catéter. Ya está contaminando. Ah, ok. Parece que sí le va a dar. Ok. Está metiendo poco a poquito la puntita. Con la puntita debes de buscar. Mira, está metiendo ya todo el catéter. No, 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 no metas el catéter si no estás en vena. Tú debes de buscar la vena con la puntita. ¿Entiendes? Cuando tú estés en, ahora sí, con el retorno venoso. Cuando tú veas la sangre. Ahora sí, mete como tú quieras. Mételo. Pero aquí está observando que no está en vena. Y ya está ingresando todo el catéter. Ya ha hecho a perder ese material. Ya está metiendo la mitad. Si sigue metiendo. Sigue metiendo. Sigue sacando. Trata de retraccionar la vena. No. Está metiendo más el catéter. Ya lo metió por completo. Y no le ha salido sangre. Ya sácala. O sea, ya. Ya sácalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque no esté en vena, él sigue metiendo la aguja y le está doliendo al paciente. Porque está perforando. Ya va a tener dos hematomas por ahí. No hagas esto. Retroalimentación. Tú tienes que buscar la vena con la puntita. Ahora sí que tú estés en la vena, ahora sí vas a meter todo el catéter. No metas todo el catéter cuando no estés seguro. Porque vas a perder el material, vas a perder el tiempo y estás lastimando a tu paciente. Si ves que ya pasaste más de la mitad del catéter y no le diste en la vena, sácalo. Porque no le vas a atinar. No lo vas a poder hacer. Cuando tú sacas ese catéter y lo vas sacando, lo vas metiendo, lo vas sacando, lo vas metiendo. Y luego no haces bien tu antisepsia. Todas las bacterias, gérmenes se van a meter ahí en esa aguja y la estás ingresando al paciente. Se le va a hacer un absceso, una infección. ¿Para qué te cuento? Vamos a reaccionar al último video a ver qué tal. Para hacer un absceso de entrada en el sol, las primeras que tenemos que buscar es que se vea la vena. Para esto, podemos colocar un torniquete. Ok, puedes utilizar un guante. Son 5 centímetros más arriba de donde se vea la vena. Yo lo he hecho con un guante. No hay ningún problema. Entonces colocamos el torniquete. Ok. Le pedimos al paciente que, bueno, el brazo, sería por favor más, a ver si era... La mano. La mano. Sí. No, el brazo no, la mano. Y acá podemos ver claramente una vena. Oh, sí, perfecto. ¿Y esto que está acá? Para este paciente vamos a canalizar con un catéter número 16. Está grande. Los catéteres vienen hasta el número 24. Correcto. El número 24 es el más pequeño. Correcto. La media que va disminuyendo el número, va aumentando el tamaño del catéter. Correcto. Vamos a hacer asepsia. Antisepsia. La asepsia para canalizar. En el punto lo colocamos y hacemos un barrio fuerte hacia afuera. Solo una vez. ¡Eso! ¡Perfecto! Malo, ya está tocando. Aunque tenga guantes, ya no toques. Ese es un catéter número 16. Ok. Y colocamos a 15 grados. No. Mira dónde está funcionando. Pausa. Dónde está funcionando es un centímetro, un centímetro y medio atrás de la vena. Sí le puedes atinar, pero lo más seguro es donde veas la vena, ahí puncionas. No punciones atrás, no punciones enfrente ni a los lados. Donde veas la vena, por arriba debes de funcionar. A ver si le da. Ok. Ahí vemos que la cámara es llena. Llena. Pero se le está haciendo una bola. Es una bola. Sí, se le está haciendo. No. Ya valió. Ya valió completamente y yo te explico por qué. Se le hizo una bola, ¿eh? Relájate el brazo, mamá. Ese catéter ya no va a pasar de ahí. Ya no va a pasar. Así como lo ves, ya no entra. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Sí. Vamos a decirlo. Tiene una bola. Esa bola va a crecer. Le está doliendo. Lo estoy escuchando. No. Mira, ya se le está zafando el catéter. Ya lo está inclinando. No entra. Y se le está haciendo la bolita más grande. Me vas a preguntar, ¿por qué se hace la bola? Muy sencillo. El catéter número 16 es un catéter grande. La aguja es grande. Entre más grande sea el catéter, más cuidado hay que tener al funcionar. Porque un movimiento más y ponchamos vena. Es decir, la perforamos y nos salimos de la vena. O sea, nos seguimos directos. Entonces, la chica puso un poquito más de fuerza, perforó la vena, obstruye la vena, lo que hace que se forme una bolita porque la sangre ya no está pasando y esa bolita empieza a crecer, a crecer, a crecer. Cuando tenemos el catéter por más tiempo ahí. La bolita. No. Trata de sacarlo. Eso ya no lo tenemos que hacer. Sacamos, metemos, sacamos, metemos. Estamos contaminando. Ya quítalo. ¿La perforaste? Sí. Quítala. Ay, no se sabe que el sangre. Y el torniquete. El torniquete sigue ahí. Hay presión. Si la chica llega a sacar, llega a quitar la mano, se acabó y me quedé picado. Ok, explico. El torniquete siempre estuvo ahí. Hay presión. Si la chica quita la mano de ahí, va a tener un sangradero como no tiene su idea. Y estos fueron todos los videos. Bueno, aquí nosotros podemos recalcar la mala técnica primero por el torniquete. El torniquete nos traiciona porque nos olvidamos de él. Al momento que lo ponemos, nos enfocamos mucho en atinarle a la vena y nos olvidamos del torniquete. Hacemos bien la administración, hacemos bien la punción. Pero el torniquete ahí sigue. Creamos esa presión y es cuando se nos derrama la sangre. Es algo antigénico. Obviamente no se ve bien y nuestro paciente se puede espantar. Hay que tener mucho en cuenta el procedimiento para poder hacerlo. Pero si tú quieres aprender a realizar este procedimiento perfectamente, yo aquí te dejo un video de cómo canalizar paso a paso todo lo que tienes que hacer para evitar que sangre y que tú estés correctamente en el vaso sanguíneo. Pues espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Quiero agradecerte por la primera parte que si no la has visto es las peores inyecciones que he visto y pues vamos a reaccionar a más videos como este. ¿Te gustaría? Déjame en los comentarios qué tipo de tema quieres que reaccionemos. Suscríbete. Te dejo un video por acá. Y nos vemos a la próxima.